Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar una pierna de cordero al horno con patatas especiadas Una receta muy muy sencilla de hacer e ideal para cualquier ocasión Quedaos por aquí que nos ponemos a cocinar Para la receta de hoy vamos a necesitar por un lado para el cordero asado Una pierna de cordero lechal de 600 o 700 gramos Agua, un vaso de vino blanco, un buen chorretón de vinagre y media cabeza de ajos así con piel y todo Sal y pimienta Y después para las patatas especiadas necesitaremos 400-500 gramos de patatitas así pequeñas Cúrcuma, orégano, ajo en polvo, sal, pimienta y una cucharada de aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente en el que quepa la pierna de cordero agua suficiente para cubrir la carne Y añadimos un buen chorretón de vinagre Metemos la carne y la dejamos en remojo al menos durante una hora Podemos dejar la carne así incluso de víspera, todo depende del tiempo del que dispongamos Este proceso hará que la carne de cordero quede mucho más tierna a la hora de cocinarla Cuando haya estado en remojo con el agua y el vinagre el tiempo suficiente sacamos la pierna del agua y la secamos perfectamente con papel de cocina A continuación la salpimentamos al gusto por ambos lados Hay quien no le pone pimienta al cordero asado pero sabéis que es una especia que me encanta y para mi gusto le va genial este plato Así que si a vosotros también os gusta no dudéis en ponérsela Tras salpimentar la carne la colocamos en una bandeja amplia apta para horno Y después añadimos el agua necesaria para cubrir el fondo de la fuente Yo he necesitado 150 ml aproximadamente Ponemos también en la fuente los dientes de ajo con piel y todo repartidos alrededor de la pierna Metemos en el horno que tendremos precalentado a 190 grados con calor arriba y abajo y horneamos durante 45 minutos Cuando estén a punto de pasar esos 45 minutos vamos a preparar las patatas Las ponemos en un recipiente previamente bien lavadas porque las usaremos con piel y añadimos una cucharada de aceite y las especias Sal y pimienta al gusto, ajo en polvo, cúrcuma y orégano y mezclamos bien hasta que las patatas estén bien impregnadas con este adobo Podéis añadir o quitar especias a vuestro gusto Y si no encontráis patatas pequeñas usad patatas grandes cortadas en gajos, no hay problema Pasados los 45 minutos sacamos con cuidado la fuente del horno y damos la vuelta a la pierna de cordero Añadimos a la fuente el vino blanco, unos 100 o 150 ml, aunque también podríamos poner coñac Y después colocamos alrededor de la carne las patatas especiadas Repartimos sobre las patatas el adobo que queda en el recipiente para asegurarnos de que tengan muchísimo sabor Metemos de nuevo la fuente con el cordero al horno Horneamos 15 minutos más a 190 grados Y a continuación bajaremos la temperatura del horno a 160 grados y horneamos durante 30 minutos más Pasado ese tiempo tendremos nuestra pierna de cordero perfectamente horneada, muy tierna y jugosa Con las patatas en su punto perfecto y todo con un sabor espectacular Nos marcamos un platazo de 10, perfecto para cualquier ocasión Estoy segura de que os va a encantar Que aproveche Muchas gracias por ver este vídeo En mispimienta.com puedes encontrar esta y otras muchas recetas dulces y saladas Y no olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales para no perderte ninguna de mis recetas Muchísimas gracias y que tengáis un bonito día